Y bueno, en el Consejo de la Capital. ¿En el Consejo de la Capital? Sí. ¿De nuevo? Sí. Mañana va a haber sesión. Mañana hay sesión para tratar la mencionada cuenta de inversión, para que entiendan, es la rendición de cuentas del presupuesto 2017. Es decir, el municipio dice, bueno, en esto gasté lo que yo tenía presupuestado. Claro, claro. Pero bueno, de acuerdo con concejales de la oposición, el intendente Germán Alfaro, que es de Cambiemos, está mal hecha. Así dicen, que hay gastos que no figuran, otros que están mal, mal confeccionados, de acuerdo con estos ediles. Mientras que los de Cambiemos dicen que es toda una cuestión política. Claro. Derivada de dónde? De la pelea entre Alfaro y Manzur, ¿no? Que viene ya de hace tiempo. Sabemos que son de diferentes signos políticos. Y que ahora está peor, ¿no? Sí, porque el gobernador Manzur venía manteniendo... Venía con buenas relaciones, más o menos. Sí, sí, manteniendo más la línea, ¿viste? Que no es un gobernador confrontativo, digamos, ¿no? Sí, 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 tal cual. Pero bueno, en este último tiempo, por el tema de la SAT, que es la empresa que brinda los servicios de agua potable y de cloacas en la capital y en parte de la provincia, bueno, se cruzaron, ¿eh? Se cruzaron feo. Bueno, el gobernador le dijo que Alfaro nunca ayudó para mejorar el servicio, como sí lo hicieron otros intendentes del Gran San Miguel. Sí. Y, bueno, el intendente le reclama, por supuesto, que mejoren la situación, porque las quejas de los vecinos son muchas contra las sociedades del Tucumán. Sí, la respuesta de Alfaro fue que le causaba gracia que el gobernador diga que no lo ayuda cuando, en realidad, el servicio lo presta una empresa privada, que no tiene que ser el municipio quien lo haga. Eso es lo que le respondió, ¿no? Claro, claro, porque recordemos que inclusive el municipio estaba por recurrir a la justicia, ¿no?, por el tema de las pérdidas cloacales y la no reparación de algunas roturas en el pavimento de la ciudad. Bueno, vamos a charlar sobre estos temas con el concejal Lucho Argañarás, concejal afín al intendente Germán Alfaro, sobre la sesión que va a haber mañana donde la oposición va a pedir que se rinda cuenta sobre la cuenta de inversión y también vamos a hablar un poco sobre toda esta controversia que hay alrededor de la SAD. ¿Cómo le va, concejal? Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia. Gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo llegan a esta sesión de mañana y qué opina usted sobre este pedido o esta postura de la oposición del consejo que dice que está mal a la cuenta de inversión y que los números no estarían cerrando del municipio? Y yo entiendo que llegamos al fin de la novela. Ajá. Porque esto es novelado, ¿no? Esto es el comienzo desde que asume la presidencia Cortalesi, que obviamente haciendo caso de alguna manera a la estrategia de casa de gobierno, que fue Genio Mansur, lo único que hacen es oponerse a todo lo que el intendente de la capital hace, ¿no? Entonces, dentro de este plan estaba llevarlo hasta último momento al tratamiento de la cuenta de inversión antes de que terminemos el periodo ordinario, ¿verdad? Que fue prorrogada, que fue prorrogada con el voto nuestro, ¿no? A sabienda de que iban a incorporar, esto sería la frutilla de postre, ¿no? El rechazo de la cuenta de inversión. Claro. Hicieron campaña todo el año con la cuenta de inversión. Es más, nosotros hemos pedido en varias oportunidades, hicimos sus notas pidiendo una sesión extraordinaria a los fines de ser tratada la cuenta de inversión, sabiendo obviamente que iba a ser rechazada. Entonces, bueno, esto llega al final, va a ser rechazado, pero ya se termina. Claro. O sea, para usted esto responde principalmente a cuestiones políticas y, como usted lo decía, a una estrategia de la casa de gobierno. No a cuestiones que tienen que ver con el municipio directamente ni con el consejo. No, para nada. Esto debe ser a un plan, ¿verdad? Hay que desgastar las figuras que tienen posibilidad de disputar en la provincia, en el caso de la capital del intendente. Y lo van a seguir haciendo, ¿no? Estamos a un año de la elección, perdón, a ocho meses de una elección y este tipo de cosas van a seguir sucediendo y con mayor frecuencia, ¿no? Claro. Estamos preparados para eso y ya sabemos que va a ser así. Yo quería consultarle, digamos, porque uno de los puntos que también reclama de alguna manera la oposición en el consejo es que en años anteriores tampoco no se haya discutido, por lo menos, la cuenta de inversión y haya quedado de manera ficta, ¿no? Aprobada, como está previsto en el reglamento. Entonces, claro, ¿por qué no se discutía antes? ¿Qué es lo que sucedía? El año pasado tuvimos oportunidad de discutirlo y no se lo hizo, no por culpa nuestra, ¿no? Porque nosotros ya no teníamos mayoría en el consejo. Claro. Desde el año pasado que no teníamos mayoría en la Comisión de Hacienda, porque la habíamos perdido y no teníamos mayoría en el consejo deliberante, no fue culpa nuestra. Es más, el año pasado también pedíamos que se lo trate y no se lo trató. Pero no por culpa nuestra, a ver, nosotros somos ocho. Claro. Y el peronismo en sus tres vertientes son tres, son diez. Claro. O sea, ¿de qué podría la oposición haber tratado la cuenta de inversión el año pasado y no lo hizo? Y este año, sí. Claro, quisieron llegar hasta el final de las sesiones para tratar el último día. Bueno, no lo hicieron. Claro. No es culpa nuestra, ¿no? Además, les repito, la Comisión de Hacienda no la manejamos nosotros y el número, el quórum tampoco. No es nuestra responsabilidad. Y ahora, bueno, se lo trata ahora. Claro. Enhorabuena. Claro. Está bien. Está bien. Mañana se desnudarán estas cuestiones. Está bien. ¿Esperan que sea una sesión, digamos, conflictiva de algún modo? No creo, no, porque el tema puntual va a ser este, el tema central, ¿no? Claro. Y la discusión va a ser política. No es numérico, porque esto ya está, todo se sabe. Claro. Es una rendición de cuenta que el Ejecutivo envió cada una de los comprobantes, ¿verdad? Las partidas que fueron utilizadas y está en potestad el Consejo rechazarlas o no. Claro, no. Yo le consulto porque otras discusiones políticas han derivado hasta golpes en el Consejo este año, por eso le consulto, digamos. Claro. No, no creo que sí. No, son cuestiones políticas y no. A ver, sería un bochorno, ¿no? Claro. Que se repitan escenas como las que hemos vivido. A la gente no le interesa eso. A la gente, yo siempre lo digo, a la gente le interesa que elegilemos para arreglar los problemas que tiene la ciudad, ¿no? En la última sesión, de alguna manera, habían llegado alguna especie de tregua, digamos, ¿no? En esta, por el día de la discapacidad. ¿Se mantiene esa tregua o ya no? Tregua de buenos tratos. Claro. O de tranquilidad. No, no, no. Yo creo que la sesión de mañana se centra en la cuenta de inversión. Bueno, no vaya a ser cosas que se hagan con algo nuevo y prologuen para mantener una sesión más, el tratamiento, cosas. Todo es probable. Todo es probable dentro de las estrategias que se tejen. Claro. Porque ahora, por ejemplo, sale el gobernador de la provincia con los tapones de punta, ¿verdad? Ahora, el gobernador de la provincia parece que quiere ser intendente, entonces, ahora por ahí aparece, como no hace ninguna obra, pero absolutamente ninguna obra con el presupuesto que tiene multimillonario. Claro. Entonces, ahora sale limpiando las plazas, sale recorriendo algún barrio, viendo una máquina o se disfrazó de plomero el otro día para detrancar un caño de la SAT. Una cosa de loco, ¿no? Imagínense un gobernador que quiera aparecer ante la sociedad como un estadista, que va al exterior, que busca recursos, ponerse un chaleco y ponerse a detrancar un... La verdad que fue una imagen triste, ¿no? Es el único tema previsto para mañana, el tema de la cuenta. Sí, 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 el tema más importante está para lo demás, lo demás son temas de arreglo de plazas, pica de salud, pero el tema central político es la cuesta de inversión. Ustedes extendieron el periodo de sesiones, ¿verdad? ¿Hasta cuándo es? Sí, hasta el 21. 21, bien. De lo que decía Argañarás respecto del gobernador, ¿por qué cree que se concentró ahora en estos temas y en este ataque dialéctico, al menos con el intendente, cuando venía con una suerte de buenos tratos, una relación de bastante respeto institucional, al menos entre Alfaro con Manzur y Manzur con Alfaro? ¿Qué cree que pasó? Y yo entiendo que algunas encuestas no le son favorables, entonces el nerviosismo muchas veces hace que se reaccione de alguna manera que no está prevista, ¿verdad? porque no está, no lo caracteriza el gobernador bajar, digamos, a la pelea, es que él trata de mantenerse por encima, y bueno, no puede, está evidentemente tan nervioso, entonces sale a pelear, las encuestas no lo están favoreciendo y en la capital menos, entonces bueno, entonces sale, baja él la pelea, se puso los guantes y bueno, y listo, y en esta pelea creo que perdemos los tucumanos, ¿no? Porque esto no le hace bien a nadie, el gobernador lo que tiene que hacer es el presupuesto multimillonario que tiene es destinar más plata a la SAC, no tiene nada que ver la municipalidad con los arreglos de la SAC. Es más, el intendente le viene pidiendo hace un año y medio una audiencia a los fines de consensuar algunas políticas que hagan a la SAC, que no tenemos nada que ver nosotros, es más, le ofreció también a técnicos que son de la SAC, por intermedio de funcionarios municipales, coparticipar de alguna manera en los arreglos, ver de buscar una solución conjunta, aunque a nosotros no nos compete, pero bueno, la salud de la gente está por encima de todo, acá ya no hablamos, Indalecio y Gaby, ya no hablamos de que aflora algún líquido, que lo molesta, no, no, acá estamos llevando, cada chico que pasa por los líquidos cloacales lleva todas las bacterias a su casa. Claro. Entonces, ustedes si van a algún barrio periférico, van a ver en algunos lugares la cantidad de chicos con ronchas que hay. Así es. Entonces, el gobernador parece que tomó nota ahora de que, como ahora por ahí recorre un barrio, evidentemente los vecinos le dicen y le reclaman, entonces, bueno, trata de despegarse y echarle la culpa a otro, ¿no? Claro. Cuando nosotros, mire, hablando de la SAC, hace poco vendimos las últimas joyas de la abuela, 476 millones vendieron el 10% de lo que restaba, que es lo que tenía el pueblo tucumano en el Banco del Tucumán, que era para el arreglo de la SAC. Claro. Y nadie sabe dónde está esa plata, ni cómo fue destinada, ni si fue en cuota, ni si fue toda la plata junta. Entonces, la verdad que uno nota una desidia total por parte del gobierno de la provincia, en cuestiones que son inherentes a la función que tienen que tener ellos, que son la seguridad, que es la SAC, es de la provincia, no es del Faro. Sí, consejón, yo por último quería, me quedé con algo que dijo usted de que aparentemente al gobernador no les daría bien las encuestas. ¿Al Faro le dan mejor que lo ha elegido como rival político de alguna manera o como eje de las críticas? Sí, nosotros tenemos la encuesta de la gente, ¿no? Cuando uno visita un barrio y palpamos la realidad y vemos lo que se está trabajando, ¿no? Además, simplemente ver que la municipalidad con un presupuesto de 5.500 millones hace obras y la provincia con un presupuesto ya que llega a los 100.000 millones casi, no hace una obra. Pero escúcheme, no hizo una obra para Tucumán. ¿Se acuerdan los puentes, el último puente que se cayó? Sí, sí. ¿Sigue ahí? Claro, claro. Sí, el puente es increíble. Es increíble que un puente, hemos sido noticia nacional por el puente caído y sigue caído el puente. Gracias. No ha dicho absolutamente nada. Claro. Gracias, consejal José Lucho Argañanas por esta charla, ¿eh? Buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta luego.